Bueno, en medio Vamos a ver si debo dar tablos Vengo arriba Madre mía, no se porque no me cojan televisión en español Es que no lo entiendo Ay, 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 que me esnafro Para España directo desde la isla de Oaxa Madre mía, vaya promoción turística, esto va a facer, eh No me podían bajar algo desde la asunta o la diputación Mirad de cuántas baterías Me he sido un mesino colorado Bueno, vamos a ver que hay un poco de filigramos ahora para salir de aquí Vamos a ver, vamos a ver